Música Al inicio del programa recordábamos quien era Johnny Ventura y dentro de las cualidades que presentábamos de él le decíamos que como político contribuyó a la democracia, es decir a través de su arte también hacía denuncias sociales y para el día de hoy como cada viernes traemos anécdota de la historia, precisamente vamos a presentarle a través de esta cápsula de Daisy Toussaint y Oscar Sasso como la comedia, el arte también fue utilizado en los momentos más duros para hacer denuncias sociales y en este caso pues traen el comediante que se atrevió a parodiar a Hitler, todos conocemos la historia de Hitler quien fue este nefasto de esta parte de nuestra historia de la que fue la extinción de los judíos de estas comunidades que él entendía que no tenían derecho a la vida y todo lo que hemos visitado estas historias, lo que hemos visto por ejemplo museos que hablan del holocausto de cómo fue este proceso que a través de diferentes métodos muy duros para la humanidad muy difíciles, incluso imposibles de creer la cámara de gas cómo eran incendiadas es decir que fue difícil lo que se vivió en ese momento y precisamente pues Oscar Sasso y Daisy nos traen esa parte de anécdota de la historia para poder contemplarla y recordar cómo ese comediante se atrevió a hacerlo en medio de un momento tan difícil dentro de la historia luego de que ustedes vean anécdota de la historia valga la redundancia pues van a poder continuar viendo en nuestro canal la audiencia del caso Medusa que como cada viernes, martes y viernes se transmite en vivo desde la página del Poder Judicial y que nosotros retransmitimos en el canal de Youtube de Edith Febles entonces ustedes van a poder también contemplarlo y ver lo que está ocurriendo en la mañana de hoy ustedes saben que los imputados uno había pedido que se lea íntegro la acusación en el caso Medusa ya se terminó la lectura de la acusación y el Ministerio Público comienza la parte de la oferta probatoria entonces en lo que tiene que ver con la oferta probatoria hubo un pedimento de que las pruebas sean presentadas o reproducidas en la audiencia de hoy el juez obviamente lo rechazó porque él entiende y dice que es parte de la doctrina que está previamente establecida de que la audiencia preliminar no es un juicio de fondo entonces la valoración de la prueba va a depender del juez pero no hay una obligatoriedad o no hay necesidad de reproducir las pruebas durante la audiencia preliminar porque lo que se está haciendo no es el juicio de fondo que es que tú la sometes al debate y al contradebate entonces en esas atenciones el juez Amaury Martínez rechazó un incidente que planteó una de las defensas en la mañana de hoy respecto a la producción de pruebas en la audiencia del caso Medusa y ordenó al Ministerio Público entonces continuar con la presentación de su oferta probatoria lo que está ocurriendo en el caso Medusa ya lo hemos debatido lo hemos analizado porque es un expediente de 12 mil páginas y que precisamente en este espacio reproducimos parte de él con cada uno de ustedes para saber de qué acusan de manera muy específica al ex procurador general de la República Jan Alain Rodríguez y a las otras personas físicas y jurídicas que forman parte de ese entramado de corrupción que el Ministerio Público ha denominado Operación Medusa entonces todavía aunque ya el Ministerio Público terminó de leer la acusación íntegra ahora está haciendo mención de las pruebas que aportan y que sustentan ese expediente después de eso se le va a dar el paso a cada uno de los abogados y los imputados para que puedan referirse sobre eso de manera muy específica es decir que el caso Medusa va a tomarse un tiempo cuánto no lo sabemos con exactitud pero sí va a ser un tiempo prolongado por la cantidad de imputados la calidad del expediente y también la etapa a procesar en la que se encuentra sin embargo con todo esto aunque nos parezca largo no es un juicio de fondo que decimos tradicionalmente juicio de fondo y el juez ha buscado cuidar un poco esta parte en torno a los pedimentos de los imputados y al pedimento que hacen las partes o el Ministerio Público también recuerden que están los abogados tanto del Estado Dominicano a través del equipo que contrató el Poder Ejecutivo como también una fundación que se querelló en contra del entramado de corrupción es decir que una vez termine el Ministerio Público los querellantes el Estado Dominicano y la fundación que también se puso como interviniente y presentó en ese proceso van a tener que validar su acusación ante el tribunal o decir que se adhieren a la que hace el Ministerio Público y hacer sus peticiones de manera particular o básicamente presentar una acusación nueva antes después de la del Ministerio Público a la cual van a tener que referirse tanto los imputados a través de sus barras como ellos de manera muy personal es decir que nos queda un tiempo considerable para esas audiencias que les invitamos a que los vean también en nuestro canal de YouTube y en el Poder Judicial que se transmite en reiteramos martes y viernes que ya tiene una agenda previamente establecida es decir a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el juez ha estado cumpliendo con esa agenda que se estableció o esa regla que ya se creó previamente para esta acusación hemos visto que los medios han retomado digamos los elementos que de manera puntual el Ministerio Público hace referencia en la acusación como el caso de lo que ellos indican que John Allen denominaba como búnker es decir un búnker que era un lugar un local donde él tenía que aparentemente creó esa estructura política de cara a motivar sus aspiraciones eso entre otras cosas que plantea el expediente también hemos visto en la semana lo que tiene que ver con la comida de los privados de libertad la condición de esas comidas y cómo se llevaban a cabo también todo lo que tuvo que ver con el sistema penitenciario en sentido general es decir que el Ministerio Público está reiterando lo que ya nosotros hemos leído pero que es obligación presentarla ante el juez porque eso es lo que se entiende como presentación de la acusación y es lo que el Ministerio Público está haciendo en estos momentos y que va a tomarse el tiempo en cuanto respecta también vimos la defensa de John Allen que hizo referencia de que habían contratado un perito autorizado por el tribunal no fue el tribunal que designó el perito sino el tribunal autorizó a que ellos contrataran ese perito y el perito evaluó sus movimientos financieros y les dio una conclusión a John Allen diciéndole que sus recursos se manejaron correctamente es decir tanto ese peritaje como el que hizo el Ministerio Público ahora entonces tendrá que ir a los tribunales y en un juicio se va a definir cuál tiene o no validez en torno a ese proceso esto es un poco de resumen de lo que es el caso Medusa y lo que se está conociendo para el día de hoy y que reiteramos que continuará el próximo martes y lo vamos a ver cuando concluya la presentación de nuestro programa en el día de hoy en nuestro canal de YouTube mientras tanto yo los dejo con la anécdota de la historia que vuelvo y les reitero que es la parte de cómo un comediante parodiaba a Hitler y la evidencia de que el arte puede servir en todo momento como una forma de denuncia social con esto nos vamos por el día de hoy reiterándoles que nos vemos la próxima semana mientras las democracias europeas tratando de evitar una nueva confrontación se plegaban con peligrosas concesiones a las pretensiones agresivas y expansionistas de Adolf Hitler un cómico de escaso metro sesenta y cinco de altura se atrevió a escribir y dirigir una película que parodiaba e incluso ridiculizaba al nazismo nos referimos a charles chaplin y a su película el gran dictador hoy les presentamos la cápsula titulada el cómico que se atrevió a parodiar a Hitler somos Oscar Sasso y Daisy Tussain y esto es anécdotas de la historia Charles Spencer Chaplin fue actor humorista compositor productor guionista y director británico que según una carta descubierta en 2011 había nacido en el año 1889 en un carromato de un campamento gitano cerca de sus padres eran artistas itinerantes de Music Hall y él mismo comenzó a actuar a tempranísima edad pero la inestabilidad mental de su madre y el alcoholismo de su padre nunca posibilitaron el ambiente sosegado y hogareño que hubiera deseado viéndose en muchas ocasiones obligado a deambular por las calles en busca de alimento la muerte del padre por cirrosis cuando el joven Chaplin contaba con 12 años y los problemas mentales de su madre provocaron que tras una breve temporada en un orfanato se abriera camino solo en el mundo de la actuación aceptando los trabajos que iban apareciendo e incorporándose a los itinerarios que los gerentes fueran marcando de ciudad en ciudad de teatro en teatro o de circo en circo en 1907 se unió a la compañía de mimo de Fred Camo donde aprendió y desarrolló el arte de la pantomima recorrió varios países europeos hasta embarcarse hacia América su primera gira que fue por Estados Unidos se prolongó entre 1910 y 1912 en esa misma troupe tenía como compañero de habitación a Arthur Stanley Jefferson Stan Lauren quien luego formaría pareja artística con Oliver Hardy el gordo y el flaco los dueños de los estudios Kingston lo vieron actuar haciendo de borracho en un teatro de New York y enseguida lo reclutaron convirtiéndolo en una estrella del cine mudo cuenta Chaplin en sus memorias que filmando la película carreras sofocantes el mismo no sabía muy bien que maquillaje y que atuendo utilizar para su papel y rebuscando eligió el contraste de una chaqueta muy justa unos pantalones bombachos definitivamente grandes un bombín pequeño y unos zapatos enormes ya solo añadió un bastón fino de caña y un bigote corto para aparentar más edad al personaje asegura que cuando llegó al set de grabación había nacido Charlotte el vagamundo con modales crefinados repleto de poesía humor e inocencia que lo haría famoso como curiosidad mencionaremos que en 1915 se organizó un concurso de imitadores de charlotte Charles Chaplin decidió participar de incógnito bueno pues ni los jueces ni la audiencia lo reconocieron y tuvo que conformarse con un tercer lugar en cualquier caso esa imagen quedaba ya impresa para siempre en el cine mudo con un sinfín de sketch que causaron furor a ambos lados del océano pero no fue el único en esa época Harold Joy Buster Keaton o Stanley y Hardy lo que eran en el gordo y el flaco compitieron dignamente con él en el fascinante y novedoso entretenimiento llamado cine que muy pronto se convertiría en un auténtico fenómeno de masas aconteció que en 1931 para el estreno de luces de la ciudad asistieron muchas personalidades el famoso científico Albert Einstein quiso saludar a Chaplin en el acto y cuentan que entre ellos surgió una corta pero inteligente conversación que iniciaba el físico diciendo lo que más admiro de su arte es su universalidad no dice una palabra y sin embargo todo el mundo lo entiende Chaplin le respondió cierto pero su gloria es aún mayor el mundo entero lo admira cuando nadie entiende una palabra de lo que dice llegaría el sonoro a la pantalla grande y Chaplin se resistía tanto a dejar el cine mudo como a dejar el personaje de Charlotte en la película luces de ciudad aún se ve al personaje y mantiene el criterio de cine mudo a excepción de un momento en que se le ve cantando su primera película totalmente sonora fue el gran dictador tras estrenos exitosos como tiempos modernos donde en esa película además ya ponía de manifiesto su vocación social y humanista denunciando expresamente la sobreexplotación del hombre y la invención de las máquinas para aumentar el beneficio de las grandes corporaciones en cuanto al gran dictador la empezó a fraguar hacia 1937 ante el imparable ascenso de los fascismos en Europa personalizados fundamentalmente por Franco en España Mussolini en Italia y sobre todo Hitler en Alemania recordemos que la estremitosa derrota de Alemania en la primera guerra mundial imponía por el tratado de Versailles obligaciones como la prohibición de armarse sin el consentimiento de las potencias vencedoras es decir Francia Inglaterra Rusia y Estados Unidos fundamentalmente pero la sociedad de naciones entidad creada para evitar otra gran guerra se vio impotente para frenar la adquisición fabricación y acumulación de armas de guerra por parte de Alemania pero Hitler a medida que adquiría poder iba moviendo ficha tras ficha tensando las relaciones internacionales así apoyaba militarmente el alzamiento de Franco en España anexionaba Austria como parte de la gran Alemania reclamaba para sí la región de los sudetes en la antigua Checoslovaquia y no conforme invadía luego todo el territorio sin que las naciones democráticas atrevieran a objetar nada pues para evitar males mayores para ese momento Chaplin rodaba el gran dictador asumiendo él mismo el papel de Hinkle como explícita parodia de Hitler y al tiempo el de un inocente barbero judío también aparecen caricaturados Joseph Goebel Hernán Gurin y Benito Mussolini la intención del cineasta era evidenciar denunciar y ridiculizar la férrea dictadura nazi y su ambición desmedida frente a los sueños de paz y prosperidad de la gente sencilla la película termina con un emotivo discurso en contra de los totalitarismos en favor de la democracia y de la libertad el odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así mientras el hombre exista la libertad no perecerá sin embargo tan valiente y comprometida la empresa se vio criticada por las grandes corporaciones norteamericanas ya que aún faltaba un año para que los Estados Unidos recibieran el ataque de sorpresa en Pearl Harbor y por lo tanto aún no habían entrado en guerra limitándose entonces a tener una frenética actividad comercial vendiendo todo tipo de productos incluidas armas a todas las partes beligerantes aunque al parecer el presidente Franklin de Eleanor Roosevelt le gustó la iniciativa y le animó a concluirla la película se estrenó en 1940 cuando ya Hitler había invadido Polonia y finalmente los aliados le declaraban la guerra Chaplin reconocería en 1964 que en esa producción se limitó a denunciar el fascismo las persecuciones y la industria bélica pero que si solo hubiera imaginado lo que llegaría a ser el holocausto no habría podido hacer la película en España por cierto estuvo prohibido su estreno hasta el año después de la muerte de Frank durante la contienda Chaplin no apoyó financieramente la guerra aunque reconoció públicamente la pesada carga que el ejército soviético llevaba en el frente del este contra Alemania también socializó con comunistas reconocidos como el dramaturgo alemán Bertolt Brecht o el pintor español Pablo Picasso con jugación que provocó que varias cejas se arquearan en medios políticos ultraconservadores norteamericanos hasta que comenzó a ser objeto de persecución mediática primero con acusaciones como las que hiciera Larcher que decía que era peligrosamente progresista y amoral quizá por sus divorces y por sus matrimonios hasta que al final fue imputado por el comité de actividades antiamericanas provocando que el entonces presidente Hoover aportara archivos secretos al FBI para su investigación desde 1947 formó parte de una lista negra que elaborara el senador McCarthy Chaplin negó tener ideología comunista simplemente afirmó ser un traficante de la paz también se negó a comparecer ante la comisión de actividades antiamericanas pero ya andaban tras él como una jauría por ese tiempo un centenar de periodistas lo increparon e insultaron en una rueda de prensa en 1952 Chaplin se dirigía junto con parte de su familia al Reino Unido para presentar la película Candilejas que por cierto fue ganadora de un Oscar al mejor tema musical precisamente compuesto por el mismo aprovechó la ocasión el presidente Hoover para derogar su permiso de residencia y como consecuencia terminó comprando una mansión en Cossier Surbebe Suiza donde fijó su domicilio al no poder retornar a los Estados Unidos pero pasó el tiempo y llegaron los reconocimientos en 1972 la academia le otorgó un Oscar honorífico por toda su carrera cinematográfica con una ovación del público en pie que duró 12 minutos la más grande de la historia de Hollywood y en 1975 la reina Isabel II de Inglaterra lo nombró Sir otorgándole la orden del imperio británico ya quebrantada ya quebrantada la salud se recluyó en su mansión suiza de la que apenas salía para pasear en silla de ruedas hasta el lago asistido por su cuarta esposa Oona O'Neill 37 años menor que él de quien tuvo seis hijos durante sus 33 años de convivencia la última vez que se le vio un público fue en septiembre 77 para asistir a un espectáculo circense en el que al terminar los payasos le regalaron sus narices rojas a modo de significativo homenaje moriría tres meses después exactamente la noche de navidad cuando tenía 88 años era justo exaltar a personaje de tan intensa vida testigo de excepción en algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX también resaltar su prolífica obra cinematográfica sin omitir la creación del emblemático entrañable e inmortal personaje de Charlotte pero lo que en verdad liga a Charles Chaplin con el espíritu de este programa fue aquella valiente decisión de enfrentar con su arte al dictador que estuvo a punto de subyugar al mundo razón por la que rescatamos este acontecimiento como una oportuna y determinada anécdota de la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.